Yo ya me estoy molestando porque yo le pido todo el tiempo que me regrese del verde, me saco la mura y me araño, me saco la mura por el equipo rojo para que gane y no veo esfuerzo de parte de ellos. Yo hago todo para sacarme la mura y me sigue dejando acá, yo quiero estar con mi equipo. ¿De quién se queja? ¿Del equipo rojo, señorita? Y no veo la fuerza, no le veo las ganas y a mí me interesa. Capitán del equipo rojo, qué vergüenza que se queje la señorita. No me quejo de él en particular, me quejo de todo. ¿Pero de quién en particular? Porque lo que está pasando es esta prueba. ¿De quién? Si no, entonces yo también me tiro y paso lentísimo porque ¿para qué me voy a raspar? Si igual lo vamos a perder, ¿me entiendes? No veo la energía de la... ¿Pero de quién se queja? En general. ¿De los hombres o de las mujeres? En general. Señor Domínguez, ¿tiene algo que decir por su equipo? Cristiano. ¿Tiene algo que decir, señor? Ya me cansé, ya no me dice ni siquiera qué tengo que hacer para pasar el verde. Usted sigue esforzándose nada más, señorita. Yo sigo esforzándose. Llegará el momento, llegará el momento. Pero le pido también al equipo rojo que también se esfuerce y que me ayude porque... Ahí está el pedido para sus compañeros. Las cosas buenas a veces tardan, pero llevan. No, definitivamente concuerdo con Alejandro en lo que está diciendo. Es una competencia ahora que toca a puras mujeres y obviamente es la que está poniendo toda la fuerza. Todo está dolorido, lo entendemos. Pero ella pues se molesta y vence el dolor, ¿no? Yo no le veo la autoridad de capitán tampoco a usted, señor. Bueno, eso... Discúlpeme. ¿Y qué cosa quiere que le agride? ¿Qué le voy a decir? No, pero hay que hablarle simplemente a los demás. Pregúntale si no les hablo. Pregúntale si no les hablo a ellos. Todo el tiempo hablamos. Pero un ratito. En lo que acaba de pasar, por ejemplo, ahorita. El jefe me dice que le hable y cuando hablo me dice usted habla mucho. No entiendo. Que les hable a ellos, señor. Perfectamente. Yo hablo con todo el mundo igual. Ahora, pero lo que acaba de pasar ahorita, sinceramente, claro, la diferencia entre Alejandra Maygorra y los otros dos participantes que pasaron por el equipo rojo es abismal. Efectivamente. ¿Por qué? Pero es algo que obviamente... Yo te lo estoy diciendo a ti, te pregunto. O sea, habría... Yo no creo que Paloma pase tan despacio esta prueba. Yo creo que la podría pasar más rápido. Yo no me quejo de que de repente no ganemos. Pero si ganamos, perdemos, que diga. Pero con la actitud, con las ganas de que se sacan la mugre. Yo antes del juego les digo, no importa el dolor, hay que sacarnos la mugre. Yo me paro agrañando todo. Yo no me quejo porque yo quiero ganar. Y sea en el equipo que esté, yo estoy tratando de mostrarle al jefe que yo quiero estar en el equipo verde y tratando de mostrar que puedo ser buena competidora. Pero si no me ayudan, yo no puedo, ¿entiendes? Yo no puedo. Yo quiero ver las ganas del equipo de ganar. Si no tienen ganas y no se esfuerzan, entonces yo no los puedo inyectar esas ganas tampoco. Habría que llamar. ¿Por qué no llamamos un redito a Paloma, Estefan y a toda la chica para saber qué es lo que está pasando realmente? En verdad sería bueno porque al final... Claro, el capitán puede dar todas las indicaciones que quieras. Pero si simplemente no te responden, ¿qué más puedes hacer también? Sí, no, es que yo estoy en el estudio de afuera, pero afuera no está ninguna de las chicas. Me imagino que están ahí al costado contigo, pierden a toda la menor idea porque acá no veo a nadie. Espero que el jefe haya escuchado tu palabra porque a veces no sé por qué cosas está pensando. Yo comprendo eso, señor. Yo comprendo eso. Si usted me dice que les habla, yo confío en lo que me está diciendo. Por eso que ahora están llamando a los demás para preguntarles qué pasa. Hace un momento le dije, yo hablo con ellos y usted me dice, no parece. Primero lo dije, primero dije yo que no hablaba, señor. Bueno, entonces discúlpeme por decir algo que no lo dijo usted. No, yo entiendo el fastidio. Yo sé que es cuestión de cada uno y obviamente el capitán, más allá de dar indicaciones y de alguna manera u otra alentarlos, y además no puede hacer. Pero si no existe el compromiso con el equipo, por más que venga quien venga, obviamente no lo van a hacer. Claro, porque el rojo no es mi equipo y a pesar de eso yo me estoy sacando la mugre, me duele, me aguerías. Es más, Mario me dice, Alejandra, más suave, o sea, pero yo sigo... Bueno, no puede ser más suave, tampoco señora. Pero yo lo sigo haciendo más fuerte porque quiero ganar, pero si no veo la actitud... Pero usted tendrá su premio en algún momento, la recompensa llega. Pero jefe, más ahora no me ha dicho qué tengo que hacer para regresar al verde. Por eso, todavía no es el momento. Con la gotita de sabiduría de Renzo Scioli. Estefani, ven para acá, por favor. Paloma también. Palomita, ven para acá, por favor. ¿Consideran ambas, si lo pregunto en serio, consideran ambas que en esta competencia han dado el 100%? Dígame la verdad. Bueno, lo que podría decirle al jefe, es que si usted puede ver mi cuerpo, tengo heridas, tengo moretones, más que ninguna competidora de aquí. Eso es de lo más normal. Pero ¿por qué pasa eso, jefe? Discúlpeme que lo interrumpa. Porque yo todos los días vengo aquí a entrenar y también vengo y hago las competencias. Hoy día no solo yo me demoré, sé que soy todavía nueva, inexperta, pero me estoy esforzando para practicar todas las mañanas. Y este juego todavía no me lo han puesto en las mañanas. Espero mejorarlo cuando lo tenga que practicar en las mañanas. Ahora, ahora, no, no, no está llorando, no está llorando, tranquila. Ahora, me acabo de mirarlo a Roberto y Roberto me dice sí, o sea, sí viene todas las mañanas a ensayar y me dice que es la única, me está diciendo ahorita acá. Cosa que tiene mucho mérito, así que felicitaciones, si es así, en verdad. Pero Paloma, ya lo has hecho y lo has hecho varias veces. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que sí puedo dar más. La verdad es que yo en esta ocasión, de la penúltima vez que pasé, me lastimé bastante también. La misma parte que Diana reclama, la misma parte que está lesionada, se me abrió una herida acá. Entonces yo tuve un poco más de cautela en hacer este juego, esta competencia, pero la verdad es que puedo dar más. Eso tiene toda la razón. Muy bien, bueno. ¿Y por qué, sin embargo, el equipo verde, Alejandra Baygorga, por ejemplo, es la pregunta. ¿Por qué sí lo pasa sin ningún tipo de temor? Y también creo que ha tenido ese tipo de rasguños en sus momentos. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Vemos a alguien que no es del equipo rojo, sin embargo está participando, pero se esfuerza con cualquier cantidad. Bueno, eso en todo caso que lo vea el capitán, que lo converse a solos y veamos que se puede solucionar en este caso. Así que vamos con la siguiente competencia. Adelante, chuchu. Gracias, Pipi.